Buen día, buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, sí, es lamentablemente una noticia que entristece mucho en la previa de lo que será el comienzo de las colectividades el próximo viernes, ¿no? Y están todos en preparativos, pero ayer nos enterábamos de esta noticia que entristece mucho, obviamente, es una noticia realmente muy trágica. Y buscando también algunas de las explicaciones, ¿no?, de por qué pasó esto, vamos a estar charlando con quien es el Secretario de Ambiente y Espacio Público. Estamos hablando de Luciano Marelli, que tiene aquí la amabilidad de atenderlos. Luciano, bueno, me imagino que entristecido por esta situación, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento que pudo haber pasado? Buen día. Sí, sí, tal como vos mencionabas, una situación muy triste, lamentablemente tuvimos esa pérdida en el día de ayer, de un chico joven, Ulises Manríquez, que primero enviar condolencias a la familia, si bien en el día de ayer yo estuve presente en el lugar, estaba el padre de él, que es un trabajador de alumbrado público y al cual conocemos, enviar las condolencias a la familia por este lamentable suceso. En el día de ayer, cerca de las 15 horas, Ulises, junto a su papá y otra persona, estaban realizando tareas en forma particular, no estaban en su jornada de trabajo con lo que respecta a alumbrado público, sino en su día de descanso, estaban realizando una tarea en forma particular en la colectividad paraguaya, estaban trabajando en la parte interna de la instalación y no se sabe el motivo por el cual Ulises accedió a un tablero, que es un tablero de distribución, que es manipulable o al cual tiene que acceder solo personal calificado y algún personal específico del área de alumbrado en general, no se sabe el motivo por el cual estaba accediendo y ahí tuvo el lamentable suceso de recibir una descarga, si bien se le hicieron tareas de reanimación, de acuerdo a lo que nos fueron informando, se acercó la policía también para poder tratar de mantenerlo con vida, lamentablemente no fue así y tuvimos esta lamentable situación. Cabe destacar que la instalación de la red de colectividades parte de unos tableros principales que van hacia unos tableros secundarios o tableros de distribución, que era uno de ellos el que estuvo manipulando este chico, y a partir de este tablero, al cual estos tableros que mencionaba acceden solo personal autorizado, a partir de este tablero se va hacia los tableros individuales de cada colectividad, que son tableros que cuentan con su disyuntor, puesta a tierra y térmica correspondiente, a los cuales tienen que acceder los electricistas de cada colectividad y luego al restante instalación tienen que solicitar alguna intervención, si fuese necesaria, el personal de alumbrado. Es decir que son tableros que no debe acceder ningún electricista de las colectividades, ni ninguna otra persona no autorizada, es un tablero debidamente señalizado, tiene una cerradura especial, es un gabinete que tiene cerca de 2 metros por 1 metro, que solemos verlo en la vía pública, este tipo de gabinetes, donde hay instalaciones de semáforo, de alumbrado, de la EPE mismo, o de alguna empresa de servicio, que hay en la vía pública con su debida señalización, que obviamente el gabinete no tiene, no transmite energía si uno lo toca, sino que si accede a instalaciones eléctricas. No debe, tiene como decía, una cerradura especial y no debe acceder cualquier persona, solo persona calificada y autorizada para poder acceder, atento que de ahí parte la distribución de la energía para algunos sectores específicos, en este caso de colectividades para cada uno de los estantes. ¿Este gabinete estaba abierto entonces, si solamente algunas personas pueden acceder con esta cerradura? Bueno, nosotros, esos gabinetes están cerrados, no sabemos de qué forma accedió él, cómo fue su apertura, eso no sabemos. Obviamente este caso fue tomado por la fiscalía que entiende la causa, que estaba ayer de turno, y después fue a lo que toma lo que es medicina legal, pero hay parte de la información con la que no contamos. Si bien yo estuve presente en el día de ayer, después del suceso, hay información que todavía no pude acceder. Por lo tanto, no estaba en esos momentos este empleado prestando servicio para alumbrado público, lo estaba haciendo de manera particular. Exactamente, lo estaba haciendo fuera de su jornada laboral, no estaba ni con los elementos, ni dentro de su jornada laboral, lo estaba haciendo en forma particular, y lamentablemente tuvimos esta situación, este deceso. ¿Se tomó alguna determinación en cuanto a los preparativos después de lo que pasó? Bueno, hoy obviamente es un día muy particular para todos nosotros, también obviamente para el personal de alumbrado, los restantes operarios, un día muy particular, pero después el resto del avance del montaje de colectividades va a ir avanzando. Recordamos esto, se hacen las instalaciones en base a normas, normas de higiene y seguridad, los tableros de cada colectividad cuentan con sus debidas protecciones, es como una instalación domiciliaria, llega la energía hacia esos tableros y a partir de ahí los manipula cada electricista matriculado que contrata cada colectividad y todos esos tableros tienen las debidas protecciones. Sí, reforzar con las colectividades para que obviamente tengan los recaudos pertinentes los electricistas que trabajan en el caso, que si bien son normas y pautas que ellos saben para trabajar, es importante reforzarlo, trabajar sin tensión y hacer las instalaciones como corresponde. Luego hacia atrás, si hubiese algún problema desde el tablero hacia atrás, solo personal autorizado por la Dirección General de Alumbrado Público es la que puede acceder a la instalación, verificar si hubiese alguna situación que ajustar y a los tableros accede solo personal autorizado de la Dirección Alumbrado, incluso no es que todo personal de Alumbrado Público pueda acceder, sino solo personal autorizado que tiene la llave correspondiente para acceder al tablero. Luciano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Luciano Marelli, Secretario de Ambiente y Espacio Público, entonces con los detalles de lo que conocíamos lamentablemente en el día de ayer, esto que opaca también, ¿no? Los preparativos, lamentablemente lo que será el inicio del próximo viernes de una nueva feria de las colectividades. Bueno, nos enteramos ayer, nos entristece también en el recorrido de estos preparativos que siempre son una fiesta, siempre se lo toma con mucha alegría, lamentablemente ayer se opacó un poco también, ¿no? con lo que conocíamos y con la muerte de este operario de 22 años.